Bueno, hemos extendido vecinos, vecinas, comerciantes, la moratoria hasta el 30 de septiembre. Al principio, al coexistir con la moratoria provincial y dada la situación económica, en un principio la respuesta era más lerde, pero los vecinos nos pidieron en los últimos tiempos poder extenderla porque tenían mayor capacidad de respuesta económica, porque hicimos un trabajo de notificación casa por casa, comercio por comercio, a los efectos de saber cuál era su situación de la deuda no judicializada, entonces poder pagar online en una cuota o poder presencialmente, que aquellos que se acercan, los esperamos con un cafecito, con un caramelito, pero decirles que cuando ellos cumplen con su retribución la municipalidad puede bajo una administración responsable y rigurosa cumplir con lo que corresponde que es la retribución del servicio, así que decirles que los estamos esperando y los estamos visitando para poder hacer este plan de regularización de deuda, cosa que podamos de esa manera responder al vecino. ¿Está acompañando la recaudación para poder llevar adelante las obras que ustedes tienen en mente? Exactamente, de eso se trata, las obras no salen de un pozo ciego, salen de los recursos de los vecinos y nosotros los administramos bien, podemos responderle al vecino con servicios y con las pequeñas grandes obras que son la intervención en vereda, en calle, iluminación, en arboleda, en los espacios verdes que son las solicitadas por los vecinos. ¡Gracias!